Si tuvieras que salvar a alguien del salón, ¿a quién sería? A nadie. Imagínate que hubiera un terremoto. Y se cae el techo del salón. Todos se mueren, pero solo quedan vivos tú y otro güey. Ok. ¿Quién te gustaría que fuera? Ninguno, güey. Prefiero quedarme solo. Repasamos el plan. Ninguno, güey. ¿Qué? Sí, qué mejó. ¿Eh? ¡Suscríbete al canal!